Para toda la gente que está mirando este video Esto es el de acá La Reforma Cumbiera Sonando, vete y se hace escuchar Yo que tanto a ti te quise mi amor Y tú me hiciste sufrir Solo me hiciste sufrir Si supieras que dolió tu traición Pero yo voy a seguir Y ahora te vengo a decir Vete con tu amor Que yo no necesito sufrir más Vete con tu amor Que yo no necesito sufrir más Dale a ti mi corazón Me cansé de sufrir bastante Ya no hay tiempo para olvidarte Con tus besos tú me engañaste Pero ya no hay segunda parte Me quedo en la resignación Ya no hay tiempo de explicación Has dañado a mi corazón Y aunque me pidas perdón Y ahora seguimos con lo de la LRK Se titula Ayer te vi Y dice esta manera de escuchar Ayer te vi con él Y al fin pude comprender Que me engañas Que me engañas Estás de hecho en tus brazos Y siendo muy feliz Y ahora no te digo No es fácil para mí Vení con otro amor Amor Y siendo Tan feliz Traidora Esto es LRK A otro nivel Esto es LRK Traidora 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 Gracias por ver el video.